Muy buenos días mis amigas, bienvenidas una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y estoy súper 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 feliz mis amigas porque hoy finalmente abrí la funda de Rite Aid que he tenido por tanto tiempo ahí encerrada poniéndole estas rasuradoras porque ustedes saben que mi meta era comprar 100 rasuradoras de estas para donarlas al cherte de las mujeres de violencia doméstica y bueno como ya ustedes saben que ya me dijeron que con los cupones no lo puedo seguir usando dije bueno hasta aquí llegué y espero que al menos yo esté cerca de mi meta que era 100 de regalar todas estas rasuradoras como pueden ver la vacía aquí en mi cama y fíjense qué lindo este vasque mis amigas miren compré este vasque está bien bien bonito es bien fuerte y entonces lo voy a poner aquí y miren qué cosa más linda tiene esto acá que puedo escribirle aquí regalo de Ana y un poco más de cupones me encantó cuando lo vi dije wow me costó 4 dólares y dije le voy a dar todas las rasuradoras aquí en este vasque se va a ver bien bonito estoy súper alegre mis amigos ustedes dirán ahí está Ana se alegra por cualquier cosa pero no estoy alegre porque voy a hacer una obra buena sé que todas esas mujeres se van a sentir felices porque nosotras necesitamos rasuradoras y especialmente en el verano y miren cada una va a obtener dos rasuradoras que vienen en este paquete y ustedes saben que todas estas rasuradoras la conseguí con mucho esfuerzo cortando cupones yendo a ride a tratando de combinar los especiales a pesar de que me salieron todas gratis le doy muchas muchas gracias a Dios por eso y también por eso es una de las razones por la quiero la quiero donar porque fueron gratis y yo quiero bendecir a otros y entonces quiero que ustedes cuenten conmigo para ver cuántas las rasuradoras van a ir en estas canastas ok estoy bien alegre eso vamos ahí hay 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 24 26 26 28 30 32 32 34 35 36 36 36 38 por un minuto se me fue 40 42 46 50 50 50 52 52 54 54 56 56 56 58 56 60 60 wow wow está muy 60 60 62 60 60 60 60 60 60 70 70 70 y casi la canasta está llena mis amigas fíjense miren 72 72 74 76 70 70 70 80 81 bueno mis amigas eh casi casi estaba yo bien cerca de completar las 100 81 fue un buen número y nada quería compartir con ustedes esta canasta que voy a regalar miren que bonita le voy a hacer algunas decoraciones aca y entonces un lacito algo que la haga ver más femenina y se lo voy a llevar a sí mismo para donarla y espero que todas esas mujeres estén bendecidas pues la quiero mucho gracias por compartir esta bendición que yo voy a dar espero que tengan un buen sábado mis amores que dijo la bendiga hasta la próxima 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 hasta la próxima